Más de tres días permanece cerrado el Colegio Industrial de Puerto Vilches, afirman los estudiantes que hoy no pueden ver clases por algunas dificultades que presenta la institución. Una de las quejas que hacen estos menores es el mejoramiento a la infraestructura, la falta de personal de docente, entre otros. La falta de docentes, el nombramiento de planta porque no queremos horas extras, eso que sea claro, mejoramiento de la infraestructura, dotaciones para las salas de informática y para los talleres, dotaciones de pupitres para mejorar los que tenemos en mal estado, el suministro de agua, tenemos una escuela donde no hay agua, la escuela La Italia, no tenemos servicios de acueducto, el transporte escolar para los niños, no tenemos transporte escolar y lo venimos recalcando. El gobierno local y departamental no ha llegado a acuerdos con los pares de familia y los estudiante, ellos esperan poder llegar a estos acuerdos que beneficien al plantel educativo para retornar de nuevo a sus aulas.